Noticias de Estados Unidos de América. Y como lo prometido es deuda a mis patriotas, este es el discurso del nuevo presidente de la Cámara, el republicano Mac Johnson en español para ti. Y después dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga. Extiendo mi más sincero agradecimiento a todos los presentes hoy aquí. En primer lugar, me gustaría expresar mi profundo agradecimiento al líder Jeffries. Anticipo ansiosamente colaborar con usted al servicio del pueblo estadounidense. A pesar de nuestras perspectivas contrastantes, creo que en lo profundo de su corazón usted posee un amor y una preocupación genuina por esta nación. Juntos, podemos encontrar puntos en común y trabajar para lograr nuestros objetivos compartidos. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi inmensa gratitud al portavoz emérito, Kevin McCarthy. Kevin ha dedicado más de dos décadas de su vida a servir al público desinteresadamente, 16 de esos años los pasaron en esta estimada Cámara. No se puede subestimar su compromiso inquebrantable y sus contribuciones a esta institución. Tenemos una tremenda deuda de gratitud con él por su liderazgo, amistad y los sacrificios que él y Judy han hecho a lo largo de los años. Kevin, ha desempeñado un papel fundamental en nuestra mayoría actual y estaremos eternamente agradecidos por tu dedicación. Además, me gustaría dar las gracias al diligente e incansable personal de esta Cámara. A pesar de su estoica aceptación de los elogios, es importante reconocer el papel integral que desempeñan en la defensa de nuestra República. Desde la señora Susan Cole, nuestra asistente de lectura de la Cámara, hasta cada empleado y miembro del personal, sus incansables esfuerzos son invaluables. Reconocemos y apreciamos su servicio. Extiendo mi más sincero agradecimiento a mi devota esposa, Kelly, quien lamentablemente no pudo estar presente debido a circunstancias imprevistas. Hemos estado casados durante casi 25 años y estoy agradecido por su apoyo inquebrantable. Durante las últimas semanas, ha pasado innumerables horas orando por nuestra nación y su dedicación le ha pasado factura. Todos estamos sintiendo la tensión y la felicidad por su compromiso. También me gustaría expresar mi gratitud a nuestros hijos, Michael, Hannah, Abby, Jack y Will. Cada uno de ellos ha hecho sacrificios a su manera, comprendiendo los desafíos y la falta de ventajas que conlleva ser miembro de la familia del Congreso. Extiendo mi agradecimiento a todas las familias representadas aquí hoy por soportar las dificultades que conllevan nuestros roles. Hemos estado aquí durante bastante tiempo y agradecemos mucho su apoyo. Quiero reconocer a mi fiel madre, Ginny Johnson, quien se convirtió en madre a la temprana edad de 17 años. Estoy inmensamente agradecida por mis hermanos Chris y Josh, mi hermana Laura y todas sus familias, así como también por nuestra familia extendida en Luisiana. La familia es muy importante para mí y tengo la suerte de tener una familia tan grande y solidaria. Un especial agradecimiento para la gente extraordinaria de Luisiana. Nunca hemos tenido un presidente de la Cámara de nuestro estado y su apoyo inquebrantable ha sido talentoso. Agradezco la oportunidad de servir al pueblo de Luisiana y representar sus voces. Al pueblo estadounidense quiero asegurarle que lo escuchamos. Somos plenamente conscientes del momento histórico y sin precedentes en el que nos encontramos y reconocemos los desafíos que enfrentamos. Nuestro país está experimentando problemas tanto internos como internacionales y estamos dispuestos a afrontarlos de frente. Nuestra misión es servirle fielmente y restaurar su fe en esta estimada institución. Por último, me gustaría compartir una historia personal. Mi padre era bombero y se desempeñaba como subjefe del departamento de bomberos de mi ciudad natal, Shreveport, Luisiana. El 17 de septiembre de 1984, cuando apenas tenía 12 años, sufrió quemaduras críticas e incapacidades permanentes mientras estaba de servicio. Este incidente cambió para siempre la trayectoria de nuestras vidas. Como el mayor de cuatro hermanos, fui testigo de cómo mi padre soportaba el dolor por el resto de su vida. Lamentablemente, falleció de cáncer apenas tres días antes de que yo fuera elegido al Congreso. Su ausencia fue profundamente sentida, ya que había anticipado ansiosamente estar presente en mi noche electoral. Como el primer graduado universitario de mi familia, este logro tenía un gran significado para él. A principios de 2017, durante mi primer periodo, tuve el honor de desempeñarme como speaker pro-TM. Recuerdo vívidamente una noche en particular en la que la señora Jackson Lee estaba pronunciando un discurso largo y elocuente. Mientras miraba hacia la parte superior de la cámara, vi el rostro de Moisés mirándome. En ese momento, me sentí abrumado por el peso de esta estimada institución, su venerada historia y la responsabilidad que tenemos de dar forma al futuro de nuestra nación. La emoción me invadió, recordándome la gravedad de nuestros roles. Estoy realmente agradecido por la oportunidad de estar hoy ante todos ustedes y expresarles mi más sincero agradecimiento. Juntos, embarquémonos en este viaje de servicio, esforzándonos por generar un impacto positivo en las vidas del pueblo estadounidense. Fui testigo de cómo mi padre soportaba el dolor por el resto de su vida. Lamentablemente, falleció de cáncer apenas tres días antes de que yo fuera elegido al Congreso. Su ausencia fue profundamente sentida, ya que había anticipado ansiosamente estar presente en mi noche electoral. Como el primer graduado universitario de mi familia, este logro tenía un gran significado para él. A principios de 2017, durante mi primer periodo, tuve el honor de desempeñarme como speaker pro-TEM. Recuerdo vívidamente una noche en particular en la que la señora Jackson Lee estaba pronunciando un discurso largo y elocuente. Mientras miraba hacia la parte superior de la cámara, vi el rostro de Moisés mirándome. En ese momento, me sentí abrumado por el peso de esta estimada institución, su venerada historia y la responsabilidad que tenemos de dar forma al futuro de nuestra nación. La emoción me invadió, recordándome la gravedad de nuestros roles. Estoy realmente agradecido por la oportunidad de estar hoy ante todos ustedes y expresarles mi más sincero agradecimiento. Juntos, embarquémonos en este viaje de servicio, esforzándonos por generar un impacto positivo en las vidas del pueblo estadounidense. Fui testigo de cómo mi padre soportaba el dolor por el resto de su vida. Lamentablemente, falleció de cáncer apenas tres días antes de que yo fuera elegido al Congreso. Su ausencia fue profundamente sentida, ya que había anticipado ansiosamente estar presente en mi noche electoral. Como el primer graduado universitario de mi familia, este logro tenía un gran significado para él. A principios de 2017, durante mi primer periodo, tuve el honor de desempeñarme como speaker pro-TEM. Recuerdo vívidamente una noche en particular en la que la señora Jackson Lee estaba pronunciando un discurso largo y elocuente. Mientras miraba hacia la parte superior de la cámara, vi el rostro de Moisés mirándome. En ese momento, me sentí abrumado por el peso de esta estimada institución, su venerada historia y la responsabilidad que tenemos de dar forma al futuro de nuestra nación. La emoción me invadió, recordándome la gravedad de nuestros soles. Estoy realmente agradecido por la oportunidad de estar hoy ante todos ustedes y expresarles mi más sincero agradecimiento. Juntos, embarquémonos en este viaje de servicio, esforzándonos por generar un impacto positivo en las vidas del pueblo estadounidense. En ese momento, me di cuenta de que habían pasado varias semanas desde el fallecimiento de mi padre y, sin embargo, no me había permitido la oportunidad de llorar. Mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, no pude evitar sentir que de alguna manera él lo sabía. Sin embargo, en medio de mis emociones personales, un pensamiento arrepentido cruzó por mi mente. Los espectadores nocturnos de Cespán pueden percibir algo mal en el comportamiento de este nuevo joven congresista de Luisiana. No fue el discurso de Seila lo que me abrumó, fue la profunda creencia de que mi padre habría estado orgulloso de mí en ese mismo momento. Y realmente sentí su presencia, como si todos nuestros padres, mirando desde arriba, estuvieran orgullosos del llamado que habíamos respondido. El orgullo que el pueblo estadounidense alguna vez tuvo por esta institución está ahora en peligro, y nos enfrentamos a la formidable tarea de reconstruir y restaurar esa confianza. Esta nación, los Estados Unidos de América, es un país extraordinario. Es esta misma belleza de Estados Unidos la que ha permitido que alguien como yo, hijo de un bombero, sirva en esta cámara sagrada, donde innumerables grandes hombres y mujeres nos han precedido, trabajando juntos para construir y salvaguardar lo que Abraham Lincoln llamó la última. Y mejor esperanza de la humanidad. Nos encontramos en una época precaria, un hecho que no es necesario mencionar. El mundo está sumido en la confusión, pero un Estados Unidos fuerte tiene el poder de influir positivamente en todo el planeta. Seguimos siendo un faro de libertad y es nuestro deber preservar este gran experimento de autogobierno. Llevamos apenas 247 años de este gran experimento y se desconoce la duración de su futuro. Sin embargo, los fundadores nos han confiado la responsabilidad de cuidarlo con diligencia. A mis estimados colegas, deseo compartir lo que expresé a los republicanos reunidos anoche, no creo en coincidencias de esta naturaleza. Las Escrituras, la Biblia, dejan claro que Dios es quien levanta a los que tienen autoridad. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, hemos sido divinamente ordenados y se nos ha permitido estar aquí en este preciso momento. Esta es mi firme convicción. En consecuencia, hoy asumimos una enorme responsabilidad, utilizar los talentos que Dios nos ha otorgado y servir al extraordinario pueblo de esta gran nación que no merece menos. Debemos asegurarnos de que nuestra república se alce como un faro de luz, esperanza y libertad en un mundo que la necesita desesperadamente. En 1962, nuestra lema nacional, en Dios confiamos, estaba impresa sobre esta tribuna. Si una leyera detenidamente la guía proporcionada a los turistas, serviría como una reprimenda a la filosofía de la Unión Soviética de la época de la Guerra Fría. El marxismo y el comunismo, fundamento de esta ideología, comienzan con la premisa de que no existe Dios. Esta distinción crucial también es evidente en el certificado de nacimiento de nuestra nación, un documento que conocemos bien. El famoso segundo párrafo que solían memorizar los escolares, y que tal vez no se haga con tanta frecuencia hoy en día, enfatiza que Estados Unidos es la única nación fundada sobre un credo. G.K. Chesterton, el renombrado filósofo y estadista británico, comentó una vez que nuestro credo está inequívocamente declarado en la Declaración de Independencia con una claridad casi teológica. ¿Cuál es entonces nuestro credo? Es la creencia de que todos los hombres son creados iguales, no nacen iguales, sino creados iguales. Y están dotados de los mismos derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este credo ha sido el alma de nuestra nación desde sus inicios, impulsándonos a la grandeza. Sin embargo, nos encontramos en un momento de crisis extraordinario y el mundo busca fortaleza en nosotros. Debemos recordar nuestro credo y nuestra responsabilidad. La agitación y la violencia siguen asolando Oriente Medio y Europa del Este, y las tensiones están aumentando en la región del Indo-Pacífico. La nación espera un liderazgo decidido de este estimado organismo y no debemos flaquear. Nuestro mayor aliado en Medio Oriente, Israel, está bajo ataque. Dentro de poco presentaré un proyecto de ley en apoyo de nuestro querido amigo Israel, una medida que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Estamos decididos a demostrar, no solo a Israel sino a la comunidad mundial, que las abominables acciones de Hamas, de las que todos hemos sido testigos en nuestras pantallas, son absolutamente reprensibles e injustas. Nuestro compromiso radica en defender la rectitud en medio de este conflicto. La situación en nuestra frontera sur es una catástrofe que el Senado y la Casa Blanca ya no pueden pasar por alto. Desde Texas hasta Nueva York, una afluencia incesante de inmigrantes indocumentados está ejerciendo una inmensa presión sobre nuestras comunidades, empujándolas al borde del abismo. La infiltración de químicos que acaban con la vida en nuestras calles es una grave preocupación, ya que continúa cobrándose las vidas de nuestros y niños adultos. La situación actual es inaceptable. La inacción ya no es una opción. Es imperativo que nos unamos y abordemos los problemas que plagan nuestra frontera rota. El exorbitante costo de vida está alcanzando niveles insostenibles, y es injusto que los estadounidenses se preocupan por cómo mantendrán a sus familias cada semana debido al aumento vertiginoso de los precios de los alimentos. Cada persona en esta sala debe considerar seriamente este asunto. Permítanme presentarles las siguientes estadísticas. Los precios han aumentado más del 17% en los últimos dos años, las tasas de interés de las tarjetas de crédito son las más altas en casi tres décadas y las tasas hipotecarias han alcanzado niveles no vistos desde 2001. Debemos aliviar la carga que pesa sobre el pueblo estadounidense frenando el gasto federal y reduciendo la inflación. La amenaza más grave a nuestra seguridad nacional es nuestra creciente deuda nacional, que actualmente asciende a casi 33,6 billones de dólares. Cuando termine de pronunciar este discurso, esta deuda aumentará en otros 20 millones de dólares. Esta trayectoria es insostenible. Debemos redirigir a nuestra nación nuevamente hacia un camino de estabilidad. Sin embargo, reconocemos que esta tarea no será fácil y tomaremos decisiones difíciles. Las consecuencias de la inacción son sencillamente insoportables. Le debemos al pueblo estadounidense explicar plenamente esta situación para que pueda comprender su magnitud. Para abordar esta crisis de frente, estableceremos una comisión bipartidista sobre la deuda para comenzar a actuar de inmediato. Acción inmediata. Somos muy conscientes de que vivimos en una era marcada por un amargo partidismo. Esto ha sido evidente incluso hoy, justo cuando nuestros ciudadanos están perdiendo la fe en su gobierno y perdiendo de vista los principios que nos han convertido en la nación más grande de la historia. Debemos ser conscientes de este hecho. Si bien defendemos vigorosamente nuestros principios fundamentales, ya que a menudo están amenazados en esta era moderna, también debemos estar dispuestos a llegar a un acuerdo, porque esa es la naturaleza de la gobernanza legislativa. Sin embargo, defenderemos firmemente nuestros principios fundamentales hasta el final. Como enfatizó el presidente Reagan en su discurso de despedida, gracias, nuestros principios fundamentales están arraigados en la libertad individual, el gobierno limitado, el estado de derecho, la paz a través de la fuerza, la responsabilidad fiscal y la dignidad humana. Estos cimientos nos han impulsado a convertirnos en la nación más libre, poderosa y próspera de la historia. Forman la base de nuestro excepcionalismo. Hoy, a usted ya mí se nos ha confiado la tarea de preservar estos principios como administradores de nuestra gran nación. Ante esta tremenda crisis, es nuestro deber emular la unidad que mostró las generaciones anteriores de líderes extraordinarios al enfrentar desafíos importantes y resolver problemas inmensos. Permítanme concluir afirmando que la función del presidente de la Cámara es servir a todo el organismo. Y cumpliré ese deber fielmente. Sin embargo, he hecho un compromiso solemne con mis estimados colegas dentro de la oficina de este portavoz de que nuestro objetivo principal será descentralizar el poder. Nuestra oficina se esforzará por fomentar una mayor participación e influencia entre los miembros en nuestros procesos de toma de decisiones, garantizando que todas las decisiones importantes se tomen mediante procedimientos predecibles y ordenados. Esta responsabilidad se debe a las personas a las que servimos. Quiero extender este compromiso no solo a mis colegas de este lado del pasillo sino también a aquellos de todo el espectro político. La reputación de mi oficina se construirá sobre la base de la confianza, la transparencia y la responsabilidad. Seremos administradores dirigentes de los recursos del pueblo y nos comportaremos con la máxima honestidad e integridad, como se espera de nosotros en la casa del pueblo. Si bien nuestro sistema de gobierno está lejos de ser perfecto y enfrenta numerosos desafíos, sigue siendo el mejor del mundo y es nuestro deber salvarlo y defenderlo. Me gustaría dirigirme brevemente al resto del mundo. Han sido testigos con gran interés de los acontecimientos recientes. Hemos aprendido lecciones invaluables de esta experiencia. La adversidad solo sirve para fortalecernos. Es imperativo que nuestros aliados en todo el mundo comprendan que este cuerpo legislativo ha vuelto a cumplir con sus deberes legítimos. Que sepan los enemigos de la libertad que la casa del pueblo está decidida y vuelve a funcionar. Cumpliremos con nuestras obligaciones, sirviéndole diligentemente, gobernando con excelencia y devolviendo el orgullo a esta estimada institución. Nos esforzaremos incansablemente cada día para garantizar que esto sea así. Anticipo con impaciencia los días que se avecinan. En lo profundo de mi corazón, creo genuinamente que los mejores momentos de Estados Unidos aún están por llegar. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.